Música 76 nuevos locutores profesionales egresaron en la capital guariqueña La información fue suministrada por Miguel Ángel Latuche Director de la Escuela de Comunicación Social y Coordinador General del curso de locución de la Universidad Central de Venezuela Durante su visita a la capital guariqueña indicando que este logro fue producto de una alianza estratégica con la emisora Morros 89.7 FM Miguel Ángel Latuche, Director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela Coordinador General del curso universitario de locución de la Universidad Central de Venezuela El día de mañana terminamos 5 semanas de formación que hemos estado realizando en San Juan de los Morros mañana realizamos el examen final para validar las 100 horas el programa de 100 horas por el cual han transitado las casi 80 personas que están haciendo el curso universitario de locución acá en San Juan es parte del trabajo que hemos podido realizar en asociación estratégica con la gente de Morros FM nos parece además que es una manifestación de una nueva visión de universidad una universidad que se desborda fuera del campo de la ciudad universitaria que va a las regiones, que forma a la gente desde las regiones que hace que se amplíe de alguna manera la comunidad universitaria y además lo hace en asociación con gente de las regiones gente que hace un trabajo tan importante en términos de la difusión de un contenido informativo y de entretenimiento como el que hace Morros FM y a nosotros nos gusta pensar que este proceso de formación que hacemos que implica traer herramientas a la gente de las regiones que implica compartir los conocimientos y los saberes compartir lo que se hace en la Universidad Central de Venezuela en otro sentido, Latuche detalló que la finalidad de la Universidad Central de Venezuela es brindar herramientas, compartir conocimientos y saberes agregando que están recorriendo el país y que el próximo 1 de noviembre se hará el examen de admisión en Valle de la Paz trabajando en una serie de cursos cortos la verdad es que no somos tantos como quisiéramos tenemos aprobados 5 cursos, no en el área necesariamente de la fusión tenemos algunos cursos en áreas gerenciales, negociación, manejo de medios en el cual estamos trabajando para formar gente de las emisoras comunitarias y un curso de manejo de redes sociales vamos a ver si se da la oportunidad y efectivamente la infraestructura nos permite traer esos cursos para acá a Paraguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!